hola de nuevo a los del youtube aquí king gowser número uno trayéndoles otro game play de super smash bros for wew espero que les guste y que lo disfruten caletaaaaaaa Todos contra todos Sobrevive Roy Tres, dos, uno ¡Ya! Tres, dos, uno Espero que les haya gustado el vídeo Y que lo hayan disfrutado Y que lo pasen la raja Ah, 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 ah.